Con la generación 2021 del Tucson, Hyundai ha revolucionado por completo al modelo. El cambio respecto a su antecesor es radical en cuanto a diseño y presume de una gama ampliada de sistemas de propulsión electrificados. La cuarta entrega del Superventas de Hyundai es totalmente distinta en cuanto a diseño. Para empezar, el nuevo Tucson es 20 milímetros más largo, 15 más ancho y tiene una distancia entre ejes 10 milímetros mayor. Su rasgo más característico son las nuevas luces paramétricas que le hacen contar con un frontal inconfundible. Sus formas son muy atléticas y presume de angulosos pasos de rueda. En la trasera, los grupos ópticos también ofrecen detalles de luces ocultas paramétricas. Al igual que el paragolpes que hace efecto tridimensional. En el interior también es revolucionario ya que cuenta con una instrumentación digital de más de 10 pulgadas. Ofrece otra pantalla táctil de las mismas dimensiones para el sistema multimedia. El Tucson 2021 está equipado con nuevos dispositivos de confort que incluyen el modo multi-air, climatizador de tres zonas, asientos delanteros y traseros con calefacción y asientos delanteros refrigerados. El aumento de medidas del exterior le hace ser más espacioso ya que ofrece una capacidad de maletero de hasta 620 litros, ampliables a 1.800. En cuanto a seguridad, incluye un nuevo airbag lateral central y ahora equipa asistente de conducción en carretera 1.5, monitor de visión de ángulo muerto y asistente anticolisión en esos ángulos. El asistente anticolisión frontal con protección para vehículos, peatones y ciclistas también se ha actualizado para incluir una función que evita colisiones en las intersecciones. El sistema de propulsión de nuestra unidad de pruebas está electrificado. Se trata de un motor diésel 1.6 de 136 caballos con hibridación ligera de 48 voltios. Esta versión se ofrece en nuestro caso con la transmisión 7 DCT y tracción delantera. El Tucson 2021 es el primer SUV de Hyundai en recibir una suspensión controlada electrónicamente. Ofrece una gran flexibilidad gracias a su tecnología de conducción adaptativa que permite seleccionar entre los modos normal o sport según preferencias de conducción. La ECS controla la suspensión del vehículo automáticamente y de forma continua para maximizar el confort y el rendimiento teniendo en cuenta la velocidad, las superficies de la carretera, las curvas, los requerimientos de frenado y la aceleración. Controlando la fuerza de amortiguación de cada rueda de manera individual, este sistema reduce el balanceo, el cabeceo y el movimiento vertical para mejorar la conducción y el manejo. La dirección asistida eléctrica montada en la cremallera cuenta con un mecanismo con transmisión por correa de nueva generación, lo que permite disfrutar de una nueva dirección suave y conectada. En el modo sport, por ejemplo, aumenta su dureza.